buenas de nuevo señores en entrega más para el canal si ven simple y estamos en cat y porque 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 tenemos que venir a la parte que les voy a mostrar que es vea la parte más baja de la torre sagrada que se encuentra en catip después de haber visto la traición que sufrió nuestro queridísimo terrens este no increíble increíble muy muy bien logrado este no me esperaba yo pensé que era el final del juego pero no es así este este pj en particular está bastante bueno hace mucho daño tiene muy mucha vida y muy muy alta las resistencias pero va perdiendo vida media que va atacando podemos alterar entre usar un escudo este o siempre estamos en el euro si no nos afecta menos el daño o con triángulo tocando lo de nuevo en mi caso de uso del celular para seleccionar que recupere más rápido la vida ahora vamos a probar el de recuperación de vida hay que activar esto y ahora supuestamente debería ir recuperando la vida no sé si con golpes es más rara que la voz del pj todavía no le agarro bien la mano se mueve bastante rápido corre rapidísimo este pj lo cual nos va a que esto es que le esqueleto al aire libre cuando importa tenemos que encontrar ese esa ubicación no la parte más baja así que me parece que vamos a tener que echarnos terrible pique pero terrible pique lo que baja de frasco esta chica es increíble pero no sé por qué me siento más seguro con nuestro amigo terrence grande terrence bueno este así que vamos a seguir bajando supongo que ese por acá porque sinceramente no sé dónde está la parte así que no vamos a poner a pelear con los bichos de estos árboles que nos hagan problemas como éste tres golpes bastante más los que no se transforman no le vamos a dar bola a lo mejor tengo que hablar con el girasol de nuevo no lo sé no no me pegaste chiquito pero sé que hay otros más que están colgando el techo estos caballos poseídos no tengo tiempo para caballos poseídos tengo que encontrar esa parte más baja así que vamos a ver dónde puede estar actualmente no lo sé y si bien tenemos abiertos los atajos y todo lo que necesitamos este pero sinceramente no sé por dónde tengo que ir vamos a ver si está por acá estas escaleras obviamente antes no estaban pero tenemos que subir me parece para poder bajar suene medio épico no pero de esta forma accedemos más rápidamente al a la torre no vas a hacer puente yo estoy seguro que si la torre no es porque no hay en el bosque así que vamos bien trataremos la puerta no vamos a pelear con estos chovis porque no lo vale realmente en la puerta se abren como por arte de magia y él entra despacito no sé por qué entra despacito pero bueno si no era que estaba muy apurado no sé que como le moví de a la parte más baja parece que me caigo en un lugar donde no me tenía que caer pero vamos a llegar más rápido o no sé si tan rápido pero vamos a llegar o sea está pensado para hacerlo así no también a otro mundo mirá de pillapa un cofre que debe tener un cristal de mundo o algo así una losa rota ah esto es para la chica para la chica esta para viola y de paso mirá abrimos la puertita pero sería bueno saber porque ya conozco esta parte sería bueno saber a dónde sale esta escalera porque si estaba no era que era la única forma de dar como hice yo sino que había otra forma de llegar otro cofre fruto sagrado marchito otra escalera más a dónde nos va a llevar esto no lo sé pero tenemos que bajándonos, subiendo ah mirá vos que curioso me tiro golpes al aire llegamos a un lugar al mismo lugar vamos a bajar mal dicho eso me caigo mierda eso me dolió bien estamos en el checkpoint esta puerta sale afuera o sea no no es la parte más baja nos vamos de castillo o sea que te creo que el camino no es por ahí eso eso mucha cinemática podría dejar la puerta abierta pero volvemos al bosque y acá nunca vamos a llegar a la parte más baja bien una escalera genial vamos a bajar que bajamos baja bien empezamos a ver cosas de lo que suele haber en las partes de abajo bien seguimos bajando acá fue donde peleamos con el jefe hay algo allá abajo si se pelea con el jefe normalmente el juego no te deja repetir las misiones no te lo deja por las dudas que se ponga pesado esto vamos a seleccionar los ataques en un efecto en particular vamos a poner la poción este el elixir de epifanía que aumenta mejora mucho el ataque durante 30 segundos por las dudas que se va a complicar algo lo vamos a dejar seleccionado mensajero podrías escucharme un momento me gustaría pedirte un favor nunca pensé que te encontraría aquí veo que todavía no has subsanado el deseo de tu corazón me echarías una mano si con ello logrésemos librarnos de esta pesadilla no quiere decir que lo hago pero para ello debo saber que tengo que hacer el trozo de metero rojizo que posees es la clave de todo lo necesitaré lo necesitará cuando llegue el momento gracias por ofrecerme tu promesa pero tendrás que esperar pienso corresponder a tu confianza bueno ya estamos en la parte baja de la puerta ahí hay otra un ascensor y acá debería haber una escalera seguimos bajando verdad una puertita más o menos no quieres entrar por la puerta y si a ver donde salimos es una puerta épica de las que solo se me den los laberintos de ISZ bueno estamos es que parece ser el chico quiere volver al carruaje bien si está glenn por algo debe ser que raro encontrarlo glenn por acá pero podemos todavía seguir bajando o sea que me parece que estamos haciendo el recorrido correcto al fin estamos aquí y que nos encontramos escaleras otras escaleras a veces hasta agradezco lo metódico que es su búsqueda y acá hay una salida pero acá que hay así bajando podríamos explorar que haya un toque como paguecino si se justifica que esto esto es lo que esperaba ojalá esta vez no hayamos tomado la peor decisión mirá son los bichitos que estaban de los jefes está bastante duro esto es lo que pasa es cierto espora madura pagan esto ojo tonso de hueso pero esto parece otro más pachán 10 pocos para hallar toda la movida bueno eso quiere decir una sola cosa otra vez las cabezas brillantes empiezas a mosquear mosquearme creo que dijo eso quiere decir que lo que vamos a hacer nosotros es seguir bajando la escalera porque ya sabemos que por ahí el camino vamos a ver que tenemos más abajo a lo mejor hay una puerta cerrada o algo de eso otro hei que pesado son otro hei ah mira no hay así se puede seguir no no hay más camino si o si es por allá que quiere el hei todo lo puedo recuperar ahí en cordura capaz que quieren si quiere cordura don hei cuánta cordura que eres tendría que empezar a pagar algo mejor este hei si siempre va a pagar lo mismo cristal dominó o más cantidad siempre paga uno bueno ya sabemos por dónde tenemos que ir vamos a recargar en el checkpoint vamos a seguir viaje a ver qué pasa con todo esto porque no se entiende una bosta a ver si vamos con una pelea épica o algo le damos de bola en los chovisitos esto podríamos subir o podríamos bajar aquí en los dos casos creo que por lo menos lo mismo buena explosión no me lo marca como enemigo o tal vez sí uh sí cagamos la primera final es increíble lo que baja la cordura no te puedo creer que tengo que tumbarlo a este chango chau aceto colérico chau aceto colérico pues llorando por ser diamante y mundos por uno bueno podríamos haberse ido bajando ojo ¿un checkpoint? puede ser que el camino entonces la puerta no creo que se abra mierda más largo que la mierda yo pensé que se había terminado no creo que esté vivo ese chango no, no creo que es realidad capaz que el camino esté segura con el otro o capaz si, puede ser todo un castillo hermano no termina más estoy buscando la parte en que se unen los caminos acá está la movida por allá pasamos creo nosotros no vamos a tener que venir por acá apá han tozo, trozo de hueso por 15 la verdad que se habría apagado un poco más muy pobre a la altura que estamos del juego mala hierba cora rota trueso cráneo trozo bueno otros dos caminos para salir no, este no se termina todo qué manera de ver estos chovis le podría haber sacado vida con la explosión al otro pero no fue así espora madura bueno, ya sabemos dónde se farmea la espora madura empezamos a subir es más loco todo esto viola puede que seas muy inteligente pero esta vez ha tomado una decisión de lo más estúpida nunca quisiste cumplir tu promesa Eckhart silencio más vale tener cuidado no quieres despertar al lobo de su sueño suele con auténtica paciencia se pueden cumplir nuestros deseos no obstante tus impulsos han hecho echado por tierra todos tus esfuerzos como no me dejas marchar juro que acabaré contigo mis planes no admiten imperfección alguna lo siento pero tendré que quedarte aquí un poco más cuchillo ardiente interesante de sacar mucha vida vamos por los costados laterales desde el castillo este que parece no terminar nunca esa luz ahí que no sé ese debería ser el jefe final debería épica la luz salva a Viola deberías preocuparte por ti misma Norwood te dejó esto a ti yo me encargaré señorita que piensas hacerme me detente Norwood para es un hijo de Remil que piensas hacerme no parece que el maestro de Norwood su voz me resulta extrañamente familiar como hay que hay acá dentro una especie de eso no se ve muy agradable que digamos diario de un guardia parece que mete veneno es lo mismo va sacando vida pero lo peor ah bueno no sé por qué no lo puedo atacar mira que intensa cerrada acá no creo que sea tan fácil ah bueno parece que entramos en una especie de sueño y unas cajaulas de pajarracos y solamente caminamos cinemática otra vez los sueños locos Viola este chico tiene muchas visiones mira es la hija de un traidor está teniendo las alucinaciones este chico su padre hizo un trato con el demonio para destruir tierra bendita y qué pasó con su madre desapareció y nadie sabe nada imagino que la habrá matado su marido puede o puede que no al fin y al cabo solo es una niña puedes desterrarla de tierra bendita convertirla de mensajera o puedes no sé qué cosa no es que eso parece que te engañe el demonio siempre se aprovecha de nuestra bondad y bueno vamos a entrar a ver qué pasa el bicho ese ahí ah bueno carajo espiritus no están tan difíciles me parece no un golpe de la gana si quieres ver a tu padre y descubrir el paradero de tu madre haz lo que te diga fin de la discusión ¿qué hago no árbol? ahora perdóname pero tengo que hacerlo no puedo deshacerme de toda esa carga oh viola pobre viola tu solitaria noche ha terminado yo te volveré a proteger del dolor mira como terminó siendo el PJ re importante ahí cago de verdad crees que le has salvado o le has dado un último empujón hacia el abismo bueno nos ha quedado el bichito este nomás a abrir todo el bicho Pensaba que no volverías con nosotros ¿Y ahora qué hacemos? Terence, yo, em, em, em ¿Cómo es que nunca nos hablaste de tu padre? Si lo hiciera, el maestro Norwood le habría matado No tenía lección Eckhart, lo conocí en Tierra Bendita Parece que es el padre de Viola Es el maestro de Norwood Por lo visto es el director más antiguo de todos Sobrevivió a tres apoderados de la iglesia Incluyendo a Higgins Yo era un caballero de la iglesia entonces No sé qué, no consigo recordarlo Piénsalo, ¿cómo conseguiste sobrevivir de todo el tiempo? Entonces fuiste manipulado a todo este tiempo Teniendo en cuenta lo que ha hecho Norwood a mi padre No le queda mucho tiempo Con una idea cerca de él para su parada Lo único que sé es que siempre estuvo encerrado aquí Y que tengo que encontrarlo Vivo o muerto, sé perfectamente que estás buscando a Teresa Así que sabes cómo me siento, lo lamento Pero tengo las manos atadas ahora mismo No me encargo de esto Gracias Terran Espero que no tengas a Teresa y abandones de una vez este maldito lugar No te a Teresa de nuevo se la llevo a las ruinas que hay cerca de la cueva No había oído hablar de un lugar como este debajo de tierra bendita Solía ser una mazmorra de la iglesia en el encerraban a los prisioneros de lo que se querían deshacer en secreto Pero seguro que prefieres saber la otra parte de la historia Hace muchos años el sepulcro colosal fue abierto accidentalmente por la iglesia Y después fue sellado por el apoderado Obviamente como has visto con tus propios ojos La gente sigue llevando a cabo experimentos en este lugar Entonces sabías todo desde el principio Norwood siempre ha sido como un libro cerrado y se lo ha guardado todo No sabía que se estaba aprovechando de mí Oh no, lo está que mal Bueno Teresita, vamos a ver dónde andas Ve al altar de las profundidades de la cueva Al altar de las profundidades de la cueva O sea que debería haber un altarcito Uno sube y el otro baja, supongo O baja y el otro sube Sí Perfecto Bueno Al altar de las profundidades Allá hay un bicho interesante Que viene para acá y no tenemos más camino Así que lo vamos a tener que enfrentar Hola amigo, ya te he visto Son más frecuentes estos bichos Hueso grande por 6 Bueno que tenemos acá Con todo esto es bicho de mierda Ah, viene el Mario 2 Uh, la 3 Eso es trampa Changú Bueno Aquí está el limón Un trozo de hueso Bueno, no hay más nada Muchas celdas Muchos experimentos en la iglesia Siempre andando con un palo Sí, 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 sí Echa moco nomás esta gente Debemos estar cerca de ese altar No se abre de este lado Como por allá O podemos ir por acá también Esta puerta no se abre Porque en el camino fragmento de aguas negras Entonces vamos por acá Papá Uy Mierda Uy, me levanto con suerte en palo Camino fragmentado Un altar Bien Excelente No se abre de este lado Bueno, no importa Viene bien Recargamos Recuperamos al máximo de la cordura posible Y esa puerta no se abría Así que vamos a venir por acá Había una entrada Que es esta Acá debe haber alguna especie de chubby Viste que estaban los hijos de Ramírez Mira lo que pasó Explotó de uno Pasó medio bomba esto Polvo de petrificación Qué mané Tenés mejoras y cosas Loco No, no termina más Ya tendría que estar terminando esto No sé dónde estoy Pero Hay de todo acá chicos 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 Hay de todo Está lleno de cosas raras Bien Llegamos a una puerta poderosa Que no sé si se abrirá Vamos a ver qué hay para acá Este Este pesado 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 Oh Dios Me tiro con ese coso Que me congelé Ensema me pega fuertísimo Mierda Bueno A ver qué tenemos acá Parece que la movía sube Por allá Vamos a ir por esa puerta Debería estar cerrada Debería Sí Necesitas una llave Perfecto Pues bueno Vamos ya por ahí Seguramente la tiene un Chobi Brutal Ya salamos a Viola Que era parte de la misión Mi garganta Quema Quién anda ahí Higgins Eres tú Oyes los gritos De la chiquilla Son gritos De dolor Tú eres el tipo Que aparecía en mi misión ¿Quién eres? Espera No eres Hace tiempo que los vio Se ven aquí ¿Has visto ese monstruo? Tengo que hablarle Tengo que hablarte De algo extraño Hay una parte de mi cuerpo Que parece haber desaparecido Hay algo alimentándose De mi alma Pronto no seré más Que otro cadáver andante Por favor Debes abrir Esta celda Deja que encuentre mi alma Tú también quieres irte ¿No? Decir antes de que pierda El conocimiento Esto anda tomando decisiones Y cambiando el flujo De la historia Es terrible Pero me parece Que esto es una trampa Me parece Así que vamos Si le pongo marcharse ¿Qué pasa? Lo entiendo Es vergonzoso Ayudar a alguien como yo Me cuesta recordar Cómo recibí Esta carga Que me atormento Dice Deberías dejarme ir Para poder irte de aquí Pero si hablamos de nuevo Podemos aceptar Gracias Eres muy amable Forastero Pero deberías tener cuidado La gente amable No siempre recibe un buen trato No te dejes Que tu habilidad Sea tu condena Bueno Listo Baja La jaula Del demente Cómo Mierda Bajamos una jaula De un demente No había una A ver si no había Una llave O algo Acá Que no lo vea Ahí hay una escalera Bien Pero no la podemos abrir Y no tenemos Una palanca Ni nada Así que Estamos bien No vamos para el tiempo Entonces Vamos a una mierda Acá Vamos a ver cómo Bajamos la jaula Veis Hay que ver por dónde hay que ir Porque encima Me parece que Yo vine por acá Porque no Necesitaba la llave Para abrir esa puerta Gigante Que ahora encima No No A la mierda Se ve que en algún momento Me dio la llave No presta atención La verdad que no presta atención Bien Le doy algo Oh dios Poción de recuperación Total Mira de qué manera De ir agarrando cosas Por dios Larga la tirada Che Bastante larga Por allá que hay Un camino Bien Y acá Esta celda se abre No puede abrirse De este lado Oh dios Me encantan las puertas Así Bueno Por acá Ay mamadera Está lleno de trampas Bueno No hay vacío Esa debe ser la jaula De la mente Mis cálculos son correctos No parece Pero bueno Podría ser Dime Cómo la rompo Ah no Esa la jaula De la mente Ah no No es el de la mente Ey Malondón Ah bueno ¿Quién disparó? Alguien me disparó Pero no sé quién No importa Vamos a ir ¿Cómo mierda Podemos hacer Para bajarle La jaula A este chico Uy Malditas trampas Estoy lleno de bichos Ese es un HDPE Pero mirá Malditas trampas ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? 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 Bien, Wesson, entonces, fragmento del querero, esto no parece no terminar nunca, no importa Cuanto duro en los días, la noche siempre prevalece, cuando la niebla oscura atraviese mi cuerpo, mi alma se disipará Vamos, pelea con el jefe, vamos, pelea con el jefe, que quiero pelea con el jefe Bueno, ah, mirá vos dónde salimos, yo sé Perfecto, recargamos y seguimos viaje Qué boludo, no, recargué Está Y ahora que tenemos la puerta abierta, seguimos derecho Full recargado, listo Son durísimos Hacemos otro más allá, fuck Acá está muchísima vida, muchísima vida Uy, Dios, larga la tirada Es larga la tirada Y acá nos podemos tirar, pero no nos vamos a tirar Cuerpo fracturado, por bueno, obviamente la vamos a subir y ver la hoguerita Esto es mensis, a mí no me cagan Ah, bueno, una especie de cosa rara Esto debe ser lo que maneja las caulas, sí Bien Ah, bueno ¿Qué dice el pajarraco? Lo hemos conseguido, a pesar de que no me gusta un pelo de tipo ese Es algo muy honesto Al fin podremos ir a las ruinas Quiero ir a esa luz gigante que está allá Pero bueno, parece que todavía no es el momento ¿Qué dicen las directivas? Abre la jaula del demente Ya la abrí Por eso quiero creer que ya la abrí Che, me perdí Para que no sé cómo viene la movida ¿De dónde vine yo? No, por acá no vine, entonces Hongo blando Detente, no te acerques más Estoy harto de esa prisión De esta prisión Confía en mí, vas a echar de menos los viejos tiempos ¿Qué esperas conseguir de este viejo cuervo? No te menospreces tanto Todavía tienes muchos secretos dentro de ti Norwood, llévatelo Llévalo al altar Entendido, maestro Creo que venimos bien Poción de riqueza llena Una nota rota No, no quiero hablar con vos, chango No me interesa Pero qué, cómo Salvo que el hegi me abra la puerta No creo ¿Trozo de hueso? No, no querés trozo de hueso ¿Querés hueso dandoso? Sí La puta madre ¿Por qué le di cordura? No, poción de salud ¡Ah! Toqué mal ¿Cuántos querés? ¿Cuántos querés? ¿De qué va a abrir el G y este? No sirve para vos Bueno No es por acá, che Es un quilombo la cárcel esta Hueso Pero mal Encima no hay otro camino Está todo cerrado Tenemos que volver No es cáliz Bien Seguimos bajando Esto no se abre Llegamos creo que al camino principal Creo Una luz Que está allá abajo Y tendríamos que Bajar Pero acá Mirá Acá podemos bajar El cofre Trozo de aguas negras No podemos venir por acá Vamos a tener que pegarnos la vuelta Sin querer terminamos saliendo A donde tenemos que ir A veces Una escalera Hongo blando Bueno Bien ¿Dónde estamos? Acá te puedo estirar Mira que curioso Pero bueno No importa Vamos a hacer cuenta Que no lo vimos O en realidad Si Pensé que había otro camino Ahora si Se va a abrir esta puerta Viste Que salpedo Mira Ah Mira donde salimos Puerta abierta Checkpoint Que grande Bueno No vamos a pelear Con tu show Y debemos abrir tu checkpoint Así que vamos Podemos seguir bajando No creo que pase por la puerta A ver que tenemos acá Para mí tenemos que seguir bajando Mierda Mierda Ya fue Ya nos tiramos Ya fue Ya nos tiramos Anda sabe a donde salimos No sé si estamos en el lugar indicado Pero estamos cerca de ese rayo de luz Mira Nordwood Mira el sacerdo Mira el sacerdo Son todos los traidores Ahora te mostraré Ahora te mostraré algo de misericordia Y acabaré con tu miserable vida Acepta que tu alma y tu memoria Llenas de pecados En borrachas En los sangre Oye Ya no suministrán Oye Es el ciclo Oye Es el ciclo Es el ciclo El ciclo Lo que estamos Oye Oye Es el ciclo El ciclo Es el ciclo Es el ciclo Es el ciclo ...de la eternidad de la noche... ...para los muertos... Pobre criatura, no eres más que un peón... ...no has conseguido ver más allá del libro... ...no has conseguido ver más allá del libro... ...y que los muertos no pueden cambiar nada... ...vete al infierno, tú y tus delirios... ...¿qué habrá pasado, che? ...me andamos cerca de esa luz... ...tengo que intentar... ...bajar... ...no quiero pelear con ese bicho... ...pero no sé ni dónde estoy... ...o cómo puedo hacer... ...un ascensor... ...cuerpo fracturado por dos... ...decime que baja, decime que baja... ...no, sube... ...no, pero si me deja más arriba... ...es más complicado... ...trozo de aguas negras... ...trozo de aguas negras... ...y sí, otra puerta... ...que sale al mismísimo checkpoint... ...está bien, te entiendo... ...vamos abriendo puertas... ...qué sé yo, pero... ...yo tengo que ir a bajar... ...yo tengo que ir a la luz... ...esa luz rara de ahí... ...tengo que encontrar... ...el camino... ...el camino... ...bien... ...podemos seguir bajando... ...no, voy a pelear con ustedes... ...no tengo ganas... ...ni tiempo... ...quiero ir a la luz... ...bien, cinemática... ...que le pasó a Norwood... ...que le pasó a Norwood... ...a gen... a jem... Ya recuerdo de donde venía este dolor tan insoportable. Era yo, yo los maté a todos. La niebla oscura que lo devoró todos y enguyó el pecado innombrable. Ese púlculo no sale mucho peor que la sangre, que nos van a ahogar. Ni siquiera la muerte puede ayudarme a huir de la maldición. ¡Muto! ¡Muto! Seguimos en modo anormal. Creo que nos podemos caer ahí. Creo. Terrence. ¿Dónde está Terrence? Se la he llevado bajo tierra. No dejes que ese monstruo la encuentre. No creo que yo pueda salvarla por tú, pero tú Terrence sí puedes. Eres una única esperanza. Tú engañas te viola para que disparase a Terrence. Tú estabas desesperado por abrirse poco colosal y crear todo este caos. ¿Y ahora quieres que salga a Terrence? Esta era la única opción posible si quería encontrar al asesino de los marcioneses y pagar mi deuda de sangre. La sangre de los marcioneses no solo corre por las venas de Terrence, también por las minas. Mentira, no te creo. Te lo estás inventando. Sé que esto es demasiado asimilar, pero ahora mismo lo más importante es llegar a la profundidad desde la cueva. Salve a Terrence, te lo explicaré todo de después. HDP. ¿Podemos caminar por acá? Sí. Simbionte activo. Acá hay algo. Ah, bueno. Sí, bajando. Esto está donde baja. Una escalera. Checkpoint. Creo que nunca lo sabremos Ana, voy a ver qué es lo que hay arriba Mucho bichaje Ojalá corría más rápido Talía bueno Salvo que no podamos ir a hacer nada por acá, ¿no? Ojo, ojo Son como Las alites encadenados que hacen el El rayo Pero bueno, claramente no se puede hacer nada por acá Recoger Elixir de recuperación Bueno, vamos, tenemos que ir por acá nomás La puta madre Bueno, vamos a ver lo más rápido que podamos Máscara maldita Tiene que haber una forma de terminar esto Una puerta abierta No se abre de este lado Es una mentira esto Bien Lo siento, pero tengo que advertirte que nuestro contrato termina aquí Has encontrado el sepulcro colosal Mi labor ha terminado Entiendo, gracias por todo No hay de qué No soy un capudo sin corazón Antes de que entres a ese lugar maldito Si hay otro sitio que quieres ir Podrás acompañarte Nuestro contrato sigue en vigor Hasta que no entres ahí Interesante El sepulcro colosal Mirá vos quien me encontrá acá Un vendedor Y bueno Salva a Teresa Es la misión Ya tenemos Lo que necesitamos Y parece que va a ser la batalla Más épica del juego Si no me equivoco Debería ser la final Miren quien es llegado aquí Detente por favor No lo hagas Es un trámite Es un trámite Hay que matar al padre Que parece huérfano de Cos He recuperado la fuerza Que debería haber tenido A ver si es siempre mío Quiero mío como tres meses Pero esperándome mucho tiempo Por este momento En cuanto a tu padre Esta es la consideración Que merece Fui yo quien encontró El sepulcro colosal Pero tu padre Y ese hijo Me apoderán Me apoderán Me apoderán Y 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 me apoderán Debe ser una máquina De matar a todos No voy a dejar Que me come por sol Por ese maldito Ahora vas a ver Lo que juegan Una batalla épica Con una Buen salto Pero no podía pelear Sin mi carrera Bueno Estoy loco No me gusta el combate Ahora vas a ver Lo que es bueno De nuevo No voy a caer En tu fruto Debería de matarte Sin entrar En un modo peligroso En el juego Vamos a hacer Ahí si me sale No voy a recargar Lo suficiente Mira Chao Sería épico Sería épico Si tiene una segunda parte De esta tarea Muy buena Rita Si tu madre Pudiera verte Tareía muy buena Por favor Por favor Libérame Y las curvas De viola Se dejan ver Chao Siento mucho No haberte protegido Como padre Pobre chica ¿No? Mambazo ¿Por qué se han tenido Que ir todos Y él le tiene que decir No, no fuimos todos Me tienes a mí Todavía No le dije nada Pero todavía No han salvado Tegresa O sí Ah bueno Tegresa No, 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 no... La misión que se me había encomendado ha sido completada. Esta será la última vez que me has visto, que me veas siendo Teresa. Hace poco que lo sale estaba abierto y ha recibido lo que quería. No importa lo que ocurra, esta vez no dejaré que me abandonen. De suficiencia estas remo hartazas Teresa. Gracias por tu perseverancia. Pensé que ese momento había sido real. Ya por todo, solo soy un cascarón vacío. No pertenezco a este mundo. Y lo voy a dejar acá con el final de la cinemática porque en el próximo video le dedique especialmente un video a la final. La final del juego. Y luego estaré para empezar el NG Plus. Así que te lo dejo y mirate el próximo video que es el video, la final de un juego de móvil y el Dark Souls de celular. Es increíble. Nos vemos señores. Espera. 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 Espera.